La escena del jazz, tanto en Costa Rica como en el mundo, ha sido liderada por hombres. La historia no contó el aporte de muchas mujeres talentosas que hasta fueron profesoras de los mayores referentes del jazz. En Costa Rica nació un movimiento de unidad y sororidad de un grupo de chicas talentosas, amantes del jazz. Cansadas de esperar a que fueran tomadas en cuenta, empezaron a crear sus propios espacios liderados por mujeres. Es muy fuerte pensar, verse, decir, ok, yo quiero estudiar esto, pero no veo a ninguna como yo allá en los escenarios. O sea, solamente estamos aquí en el público, ¿verdad? O solamente estamos en las aulas. Pero no veo a nadie que sea como yo. Además no transcribo, no estudio. A chicas solamente me dicen que estudié hombres, ¿verdad? No voy a escuchar en vivo, no veo en los jams a chicas que lleguen casi. ¿Por qué? ¿Por qué razones? ¿verdad? Entonces, de pronto a todas nos ha pasado esto y hay como mucho, si uno se pone como a escarbar, de pronto se encuentran un montón de razones que hay que problematizar, ¿verdad? Porque si no se problematizan, quedan como, de ahí ahí, quedan como, nadie las nombra y entonces no existen. Y nada más sigue pasando lo mismo que ha pasado siempre, que es que no existimos en la escena. Por eso estamos haciendo esto, por una necesidad de que más chicas quieran estudiar y que pronto se conviertan ellas también en referentes de la escena. Tengo muchos amigos que son excelentes músicos y excelentes colegas, pero es muy diferente la empatía que puedas tener de otra chica que de un chico, porque no han pasado nunca nada similar. Y tal vez es difícil, porque no puedes esperar a que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? No puedes andar educando gente, pero es tuanis encontrarse a otra chica en un jam y saber y entender además un montón de dinámicas que un hombre no puede ver porque nunca las ha pasado, ¿verdad? Entonces es parte de eso, como de poner el hombro para que todas podamos como visibilizarnos. Además de esta plataforma que es mucho eso, como que nos cansamos además de que nos invisibilizaran, de que algunos espacios nos pidan apoyo y patrocinio cuando nunca nos han dado un espacio, ¿verdad? Y si nos dan un espacio, pues te pagan hasta menos, ¿verdad? Entonces es como esto, como dejar de esperar que se haga por nosotras y agarrar y no, vámonos todas juntas y vamos con fuerza y también como educarnos. Y educarnos, queremos hacer talleres también, hay un montón de cosas que queremos hacer para que además otras chicas se unan y se animen a estudiar y a tocar, ¿verdad? La necesidad de buscar mujeres es porque somos mujeres y no nos vemos representadas, ¿verdad? Entonces tal vez no necesariamente es la misma necesidad que tiene un hombre, probablemente ni siquiera se enteran, ¿verdad? Que mira, no hay chicas tocando en el jam o mira, no escucho mujeres. O sea, del todo en mi lista de Spotify no hay una sola mujer. Entonces, sí, está como que todas estas cosas, estas como inquietudes han salido y la idea es colectivamente irles dando como respuesta y forma ahora y empezar a nombrarles.